Este lunes festivo se conoció una prueba de supervivencia del soldado profesional del Ejército Nacional Jason Martínez Tapia, quien fue secuestrado por el ELN el pasado 4 de noviembre de 2021 en Tibú. En el video, el soldado Martínez señala que su unidad militar es el Batallón de Construcción 50, General Roberto Perea, y que lleva 13 años como soldado profesional. Además, manifiesta que ha recibido buen trato y que se encuentra en perfectas condiciones. Desde el momento en que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico, ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación, descanso bien. Quiero enviar un saludo a toda mi familia en general, en especial a mis padres, mamá, papá. Los quiero mucho, los extraño mucho, me hacen mucha falta. Yo estoy bien, no se preocupen por mí. También quiero saludar a mis hijos, Carlos Eduardo, Michael Esteban y Chelsea Michelle, que los amo con toda mi alma, me han hecho una falta enorme. A mi esposa, Lady Joana Gómez, que la amo con todo mi corazón, que la extraño demasiado, que no he dejado ni un solo instante de pensar en ella. El gaula militar tiene activas las operaciones para dar con el paradero del soldado. Sin embargo, esto no ha sido posible. A pesar de los mensajes de su familia en el que pedían su liberación o una prueba de supervivencia, hasta ahora se sabe del militar. En el video, Martínez Tapia agradeció el ELN haberle respetado la vida. No se preocupen por mí. Pronto vamos a estar juntos en casa. Ya falta poco. También quiero dar las gracias al ELN por haberme respetado la vida y por el buen trato que me han dado durante todo este tiempo como su prisionero de guerra. Con inmensa alegría y gran tranquilidad, familiares de Jason recibieron las pruebas de supervivencia. Sus oraciones fueron escuchadas y por fin volvieron a saber de su ser querido. A través de este video siguen enviando mensajes de fortaleza al militar. Te amo, papá. Te espero muy prontito en casa para darte un fuerte abrazo. El día de hoy quiero agradecer al grupo armado que nos permitió ver a mí y a toda mi familia la prueba de supervivencia, que después de cuatro meses sin saber nada de mi papá, puedo volver a verlo y espero que vuelva pronto y que podamos pasar tiempo con él. El soldado había sido secuestrado por hombres armados en zona rural de Tibú cuando Martín Estapia, en compañía del también militar Walter Orjuela Pineda, se encontraba entregando agua potable a una comunidad rural. En ese momento llegaron sujetos armados y los interceptaron. Desde entonces pasaron más de cuatro meses para tener noticias de él. Y eso nos da una gran alegría a mí, a mis hijos, a toda nuestra familia, a todas las personas que siempre han estado muy pendientes de la situación por la que estamos pasando. Quiero pedirles al grupo armado que tienen a mi esposo que abran ese canal humanitario para devolvernos a casa. Que no se imaginan la alegría que hoy nos dieron y que aún sería más grande esa alegría si pudiéramos contar con él de nuevo en casa. A todas las instituciones, garantes de derechos, queremos pedirles como familia que nos ayuden a abrir ese puente de comunicación con este grupo para poder tener en casa a nuestro esposo, nuestro ser querido, lo más pronto posible. Defensores de derechos humanos y el mismo Ejército Nacional han reiterado que este secuestro viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ya que el soldado estaba en estado de indefensión, sin armamento y realizando una labor humanitaria cuando fue retenido.